Amigos de Notimex TV, gracias por continuar con nosotros. Concluye esta conferencia de prensa, de la cual se desprende que hasta el momento van 78.023 casos confirmados, desafortunadamente ya 8.597 defunciones confirmadas. También por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el 15 de mayo fue el día de más muertes, llegando entre los 247 a los 257 defunciones, aproximadamente esto según la fecha de ocurrencia y destacó que no fue ayer el día con más muertes en el país. También dijo que conforme los certificados de defunción que se van emitiendo, se van sumando a las estadísticas conforme van llegando y no cuando suceden estas. Y finalmente recordó que hoy es el día 66 de la Jornada Nacional de Sana Distancia y también la 89 Conferencia de Prensa ya de Salud. Así que esta es la información, amigos de Notimex TV, gracias por acompañarnos en este miércoles ya mitad de semana. Le deseo que tenga una espléndida noche, yo soy Bianca Aguirre y por supuesto lo esperamos mañana a través de la señal de Notimex TV.